La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, ya hoy llegamos al tercer domingo de cuaresma, domingos que nos van preparando para la celebración de la Pascua del Señor. La cuaresma la podemos nosotros asemejar a un retiro espiritual. A través de la palabra de Dios, a través de la oración de estos días y naturalmente a través del sacrificio, del ayuno, de la abstinencia, nos vamos preparando interiormente cada uno de nosotros para vivir ese momento de la resurrección del Señor. Comparto con ustedes el evangelio de hoy que está tomado de San Juan en el capítulo 4, versículos del 5 en adelante. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado al pozo. Era hacia la hora sexta, llega una mujer de Samaría a Sacaragua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, como tú siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes balde y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que brota hasta la vida eterna. Palabra del Señor Este pasaje del Evangelio que hoy nos presenta la liturgia, que lo solemos llamar nosotros Jesús y la samaritana, nos hace comprender por una parte la condición humana. Jesús siente sed, cansado del camino. Él experimenta el cansancio, experimenta la fatiga, experimenta la sed, porque era verdadero hombre como verdadero Dios, pero como verdadero hombre pasa y experimenta las limitaciones del hombre. Por eso, dame de beber. La mujer se escandaliza un poco porque era judío, y los judíos y los samaritanos no se tratan. Sin embargo, ella en ese diálogo va experimentando esa conversión de vida. Y en estos días de cuaresma, para nosotros ha de ser el camino también de conversión. Esta mujer, después de dialogar con Jesús, después de que Jesús le pregunta por su marido, y ella con humildad le dice, no tengo marido, y el Señor le dice, claro que no tiene, porque el que tiene ahora no es su marido. Es decir, el Señor le descubre, y ella se deja descubrir. Pero evidentemente, se convierte luego en una gran evangelizadora. Por eso, nosotros estamos invitados también, a través de la lectura de la palabra de Dios, a dar ese paso de conversión. Jesús se nos presenta en el Evangelio como luz, como camino, como pastor, como profeta y como maestro, pero hoy aparece como agua viva. Y agua viva que sacia nuestra sed, que nos purifica, que nos hace fecundos. Y por eso es necesario pedirle a ese Jesús, que nos dé de beber, que nos dé de esa agua, que salta hasta la vida eterna, para que nuestras actitudes sean siempre actitudes de bondad y de misericordia. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.